¿Cómo saber escoger un amor verdadero entre un mar de personas que están en constante movimiento? La lucha por hallar a la persona perfecta se vuelve frenética a causa de una sociedad que nos pone límites de tiempo inexistentes. Que si no haces esto a cierta edad, ya se te fue el tren. Que si no haces esto o lo otro, ya te quedaste atrás. A veces uno no lo hace no porque no existe alguien a quien amar, sino que aún no nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Tenemos otras metas que deseamos cumplir. Alguna vez escuché decir que las metas son sueños con fecha de entrega. Y mientras damos el siguiente paso, vive feliz y haz felices a otros. Baila esa canción que te apasiona. Canta hasta desvanecerte. Disfruta a tus amigos. Haz el rock trip de tu vida. Y una vez que te sientas completo contigo mismo, serás capaz de ser el complemento de alguien más. Y no importa la edad a la que te cases, al fin y al cabo, ese día será el día más jovial de tu vida. No importa la edad a la que te cases, al fin y al cabo, ese día será el día más jovial de tu vida. No importa la edad a la que te cases, al fin y al cabo, ese día será el día más jovial de tu vida. Y estamos bien guapos para irnos a la boda. Estamos al millón. Y el que va manejándonos esto, es el Pirato de Culiacán, toda la carita. Amor eterno, e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno, y ah